Y es tan linda y tan hermosa, porque ya te siento enloquecer Cuando me diste tranquilo, alegra mi pobre corazón Cuando me diste tranquilo, alegra mi pobre corazón Se lo que se sabe en mis brazos, porque es nuestro amor La cabeza es unida bonita, como es una gran canción Nos vamos allá para la esquina, Elizabeth Hernández ¡Sexa! ¡Depárense a su grupo! ¡Suscríbete a miante! Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Y es tan linda y tan hermosa, porque ya te siento enloquecer Cuando me diste tranquilo, alegra mi pobre corazón Cuando me diste tranquilo, alegra mi pobre corazón Se lo que se sabe en mis brazos, porque te encuentro mi amor La cabeza es unida bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Tengo una rabia bonita, porque tú no vas a vivir Generalistas de galos Mágica sí señor Desde la tierra misteriana Saludados de Ayer De la guitarra Coco Rico La pura y sabrosura &ckckckckckckckckck, fay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!